Yo me llamo Getrudis Melgarejo de Fariña, soy de Upané. Yo soy una persona mayor con problemas de artrosis, ¿verdad? Entonces a mí me cuesta mucho apretar las cosas, sostener y me ayudó bastante en el sentido de que me di cuenta que yo sí puedo. Al terminar el curso yo traje la torta que hemos realizado ahí, gustó bastante. La primera en hacer el pedido fue mi hija. Después recibí un pedido, me llegó de Ñembud y cuando entregue ese pedido para la noche ya me escribe la persona y me dijo que el sabor es único, que le encantó. Completé todo mayo con 22 pedidos y los primeros días de junio ya tenía 30 pedidos. Eso es magnífico, es maravilloso porque no cualquiera tiene esos pedidos tan rápidos, ¿verdad? Me gustó muchísimo que quiero compartir también esa enseñanza de la parte de administración que nos dan, porque muchas veces no sabemos nosotros administrar, no sabemos cómo y no nos complicamos mucho. También esa parte yo estoy muy agradecida. La verdad que había cosas que yo aún no tenía, cosas que yo quería y gracias a ese esfuerzo lo pude comprar. Fui en billeta a visitar a una amiga y ella tenía pavos y me enamoré. Me enamoré cuando la he visto y quería, pero el precio era muy alto y no lo podía alcanzar. Entonces vine con ese deseo. Después justamente ella me pidió si yo le podía ofrecer a alguien que quería comprar un pavo. Y yo tenía ese en mi corazón que tanto quería, pero no lo podía alcanzar. Entonces cuando empecé a vender las tortas, empecé a juntar. Todo lo que entraba lo dejaba para mis ingredientes y el resto lo guardaba para poder comprarme ese pavo. Y gracias a Dios que lo pude lograr. Estoy muy feliz. Gracias a que tomé la decisión de ir a capacitarme. Me siento distinta, con más ánimo, con más fuerza. El 360 grados cambió mi vida del antes a la hora y estoy agradecida por ello. Agradezco mucho a la persona que sigue apoyándonos siempre. No porque haya terminado el curso ya no tenemos ese acceso. No tenemos acceso en todo tiempo para pedir un consejo. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Ese es lo que me gusta de Diaconía. No hoy te enseño y te suelto mañana y ya no sabes qué hacer. No. Estás 100% apoyando. Quisiera decirle a aquellas mujeres que jóvenes, personas mayores, todos tienen esa posibilidad. Que se capaciten. Que no piensen en lo que uno invierte. No tengan miedo de invertir. Porque al invertir nos capacitamos y estamos dándonos la oportunidad de lograr algo que nosotros deseamos. Todas pueden.